Book 2 Sesenta Sesenta En el banco En el banco Querría abrir una cuenta Querría abrir una cuenta Aquí tiene mi pasaporte Aquí tiene mi pasaporte Y esta es mi dirección Y esta es mi dirección Querría ingresar dinero en mi cuenta Querría ingresar dinero en mi cuenta Querría sacar dinero de mi cuenta Querría sacar dinero de mi cuenta Querría un extracto de mi cuenta Querría un extracto de mi cuenta Querría hacer efectivo un cheque de viaje Querría hacer efectivo un cheque de viaje ¿De cuánto es la comisión? ¿Dónde tengo que firmar? Estoy esperando una transferencia proveniente de Alemania. Este es mi número de cuenta. ¿Ha llegado el dinero? Quisiera cambiar este dinero. Necesito dólares. Deme billetes pequeños, por favor. ¿Hay algún cajero automático por aquí? ¿Cuánto dinero se puede sacar? ¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar? ¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar? Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.